Tan, taran, tan, esto es ateísmo y esto es un poquito para hablar sobre el día de la Navidad. Es 25 de Diciembre, un día en que nació Jesucristo, nuestro Señor Redentor del Universo. Sí, pero también vamos a felicitar a otros dioses que nacieron de una Virgen el 25 de Diciembre y que bueno, tienen un poquito, un poquito más de edad que el cristianismo. Hermes, Grecia, 200 años antes de Cristo. Dionisio, Grecia, 500 años antes de Cristo. Buda, Nepal, 563 años antes de Cristo. Zaratustra, Persia, 1000 años antes de Cristo. Krishna, India, 900 años antes de Cristo. Después tenemos a Jesús que nació en el año 0. Horus, en Egipto, nació 3000 años antes de Cristo también de una Virgen el 25 de Diciembre. También había unas estrellas ahí que había que seguirla, bla, bla, bla. Mitra, Persia, 600 años antes de Cristo. Hércules, Grecia, 800 años antes de Cristo. Tamuz, Babilonia, 400 años antes de Cristo. Adonis, Fenicia, 200 años antes de Cristo. Todos nacieron de una Virgen. Todos nacieron el día de la Navidad, que es la cristiana. Pero tienen mucho más edad que Cristo. ¿No será acaso que Jesucristo es una copia de estas historias de estos dioses? Bastante manipulación ha habido, bastante manipulación hay. Solamente te decimos en el Hijo del Rayo, Dios no existe.